Hoy ven en casa trayéndoles de acá desde el duomo de la pieza San Bávila Este ragazzo, este muchacho que está acá mostrándonos su arte Acá el pibe que pues lo tiran en YouTube, que le den like, que lo apoyen Acá deja sus cartas, sus tarjetas Este es el disco de él, miren La verdad es muy bueno, pues la verdad Acá le voy a hacer un pequeño enfoque El arte que él hace Este es un pequeño arte que yo le voy a subir al Facebook, perdón, a YouTube Y por qué no, pues lo vamos a compartir en el Facebook Esperemos que ustedes también compartan para ayudarnos Que la verdad es muy bueno, pues la verdad Esta gente, en vez de andar, este, ya saben, en la calle haciendo otras cosas, pues Están ganando aquí la vida tratando de hacer su arte y a la vez estar haciendo las cosas bien, verdad Ahí está Ahí está Apoyémoslo Ahí lo tenemos Ahí está arriba también, verdad Siempre Ahí tenemos el pulgar arriba Ahí está Hasta el próximo video En mi casa Estoy siempre saludándolos Y tratando de ayudar a las personas, verdad Y que no falte la bendición de Dios en sus hogares Hasta el próximo video Los dejo con un poquito de lo que es el arte de este muchacho Y luego les corto, los dejo un poquito más Estamos en un poquito Y luego les corto, los dejo. ¡Gracias! ¡Gracias!